Hola, bueno, ahora sí, buenos días o buenas tardes para todos. Bienvenidos a la presentación por Webex de la propuesta 2016-1, que es la resolución de conectividad IPv4 y IPv6, cuando solo se soporta uno de los dos protocolos. El autor de esta propuesta es Juan José Gaitán, que presentó esta propuesta. Y bueno, para los que nunca habían participado de este tipo de presentaciones, la idea es generar un nuevo espacio en el cual el autor pueda volver a presentar la propuesta y la comunidad pueda consultar sus dudas al respecto de la misma o sugerencias para mejorarla y tener una interacción más directa en la discusión en sí misma. Bueno, entonces le voy a dejar ahora la palabra a Juan José. Antes que nada, algunos, capaz que no tienen habilitado el audio, les escribo por privado a quien no lo tienen porque no me van a escuchar. Y bueno, le doy la palabra entonces a Juan José. Adelante. Adelante. Bueno, le doy la palabra. conectarse un segundo, está conectado pero no lo estamos oyendo Juan José Bueno, ahí te escuché Sí, ahí te escuchamos perfecto, adelante Muy bien, gracias, perdón Bueno lo que traigo preparado para hoy es solamente un par de dibujos para poder platicar de dónde nace la preocupación y pues de ahí la propuesta de la política les comentaba que también leí varios de los comentarios que hicieron llegar por correo entonces también pues sería un replanteamiento un poquito sobre este tema voy a compartir aquí los dibujos básicamente Me imagino que ya se está viendo la pantalla No, aún no se ve Ahí se ve Gracias Bueno básicamente el esquema o el punto de preocupación es que va a haber en el futuro cargos que solamente alcanzan a utilizar el protocolo IPv6 porque ya las direcciones IPv4 estuvieron agotadas y por otro lado pues habrá servidores que soporten IPv4 y que en el mundo ideal o el esperado es que todos esos equipos lleguen a soportar también IPv6 para que puedan hablar con esos usuarios que solamente viven en la nube de IPv6 entonces el origen de esta propuesta es que que va a suceder cuando un usuario o un carrier solamente soporta IPv4 y el otro soporta solamente IPv6 una de las opciones por ejemplo para poderlos hacer convivir es utilizar NAT64 con DNS64 pero el tema central es pues quien debería de hacer esa adaptación o sea quien debe de poner la infraestructura para que la nube de IPv4 hable con la nube de IPv6 pues una de las alternativas es que el carrier que solamente hable IPv4 sea el que tenga que establecer esos mecanismos para poder hablar hacia la nube de IPv6 el otro podría ser que se le pidiera al proveedor que hable IPv6 que él ponga la infraestructura para que pueda hablar hacia la nube de IPv4 y bueno yo creo que sería más complicado que el proveedor de IPv6 hiciera esto porque tendría que de todas formas solicitar direccionamiento IPv4 para poder echar a andar o que haga que funcione su solución en NAT64 siendo que en la otra alternativa pues el otro proveedor tendría que solicitar direccionamiento IPv6 que pues en ese punto del tiempo habrá suficiente de ahí pues surge la propuesta de esta política de en el caso de que se lleguen a presentar este tipo de situaciones o controversias se pueda dar una recomendación ahora en base a los comentarios que estuve leyendo por correo pues una política del DACNIC no puede utilizar la palabra de obligar no se puede hacer una obligación o una acción así coercitiva lo que sí sería importante en todo caso es que sí se defina una postura para que si esos dos carriers que están en ese punto de conflicto pues necesitan saber cuál es la postura qué es lo que recomienda el DACNIC pues puedan consultar una política y en esa política se diga cuál es la recomendación de mi parte pues creo que la mejor alternativa es el proveedor que tiene solamente IPv4 pues habilite los mecanismos que necesite para poder comunicarse hacia la nube de IPv6 porque ese es el protocolo que a futuro queremos que permanezca en la red internet y sea que pues utilice NAT64 o que haga todo lo necesario para hablar dual stack lo que sea pero como que sería importante dar el mensaje de que el carger que solo habla IPv4 sea el que debe moverse hacia el protocolo IPv6 entonces eso es básicamente lo que quería compartir y pues me interesa mucho escuchar las opiniones que se tengan en el foro bien gracias Juan José ahora para hacer un poco ordenado quienes quieran hacer una quieren expresar su opinión pueden tienen una manito ahí que pueden levantarla y les puedo ir dando la palabra para que sea una forma más ordenada para poder decirle su opinión a Juan José Adelante Carlos Adelante Carlos Hola ¿me escuchan? Sí te escuchamos Ah perfecto sí buenas tardes a todos Juan una recomendación y para afrontar un poquito la aclaratoria que estamos haciendo el término obligar te recomiendo que lo lo modifique lo más pronto que pueda de la propuesta todos los que estamos aquí conocemos que las implementaciones tienen cada una sus peculiaridades y entonces el obligar a alguien a hacer algo no no es posible debido a que por cualquier razón algunos ya sea el carrier o quien sea alguno de los usuarios va a tener un porqué de no implementar un 64 o de repente quiere utilizar otro tipo o prefiere el dual stack o alguna otra cosa entonces el obligar debería cambiarse por un debería o recomendación lo otro que te recomiendo es que en el texto ya que lo tienes un poco más claro se puntualiza un poco más las reglas de resoluciones de la disputa se pudiese plantear un un formato de cómo se define la disputa los métodos posibles las diferentes opciones los planteamientos en todo caso para que la política sea un poco más amigable y más adaptada a la realidad ya no se puede dejar una política de forma tan genérica porque eso ocasionaría problemas y en principio estaría muy discutida al momento de la votación para su aprobación como recomendación no tiene nada de complicación si puedes modificar eso ya que lo sabes por lo menos el término obligar y ser un poco más puntual de mi parte te lo recomiendo para que facilite un poquito la discusión y se escuche lo que han dicho muchos analistas hasta el momento si muchas gracias Carlos si de hecho me quedó muy claro en los comentarios que que si no debe de ser una política que hable sobre obligar y si debe ser un poco más más puntual o más específica en los escenarios de hecho pues esta es la primera vez que participo poniendo una política fue muy muy ilustrativo leer así las reacciones y todo eso me quedé con la espinita porque apenas atendí el evento de Perú el año pasado pues era la primera vez que participaba en esto y se me hizo muy interesante me quedé con las ganas de pues plantear este escenario porque no no alcancé a ver en todas las discusiones pues que se atacara este tipo de situación pero bueno pues ya veo que hay que plantearla de una forma diferente si te agradezco los comentarios los voy a tomar en cuenta por supuesto perfecto gracias Carlos y Juan José si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna sugerencia puede hablar ya que no hay alguna mano levantada otro de los de los comentarios que que surgían en hay hay que hablar eh Alex adelante Alex ¿no? ok Alex no puede poner el el micrófono entonces me está escribiendo y yo les leo lo que me va escribiendo bien mientras Alex me escribe ahí dice quiero pedirle eh quiero pedirle a Juan José un poco de su opinión o defensa que podría existir ante negociaciones o u opiniones en contra de esta propuesta o sea quiero pedirle a Juan José un poco de su opinión o defensa que podría existir ante negociaciones opiniones en contra de esta propuesta ya que obviamente este tema puede ocurrir eh mucha discusión si es válido o no este tipo de política si yo creo que el punto fundamental es que hay que buscar que el protocolo IPv6 sea adoptado eh entiendo que hay mucha muchos operadores tienen ya una planta instalada grande y tal vez la tecnología que se tiene es muy difícil poderla habilitar IPv6 de ahí que pues haya nacido una serie de técnicas para poder hacer convivir ambos protocolos sin embargo yo creo que debe de ser un una regla o un bueno no regla sino una recomendación fuerte que se busque a la larga eh digo y va a ser doloroso para para muchos de nosotros los cargos pero si es importante poder habilitar ese protocolo IPv6 para que llegue a todas partes eh esto digo nos conviene en general a todos siendo que se habla por ejemplo de megatendencias como Internet of Things en donde es imposible que ese tipo de de ambientes o escenarios se puedan lograr con IPv4 porque digo sabemos que no van a alcanzar las direcciones para tanto dispositivo ¿no? entonces si es muy importante que todo el mundo esté evolucionando y tenga habilitado IPv6 en sus redes entonces como que algunas de las soluciones suenan como paliativos para poder convivir pero a la larga es muy importante que todos nos podamos mover así IPv6 entonces si me imagino escenarios en donde pues un un operador diga bueno a mí me cuesta mucho trabajo mucho tiempo es mucha inversión sin embargo yo creo que es importante que a la larga ese operador que tiene soporte solamente IPv4 sea el que se tenga que mover hacia IPv6 y no que obliga a todo mundo que ya está buscando IPv6 a que se regrese y habilite cosas para poder hablar con la nube de IPv4 ese es el razonamiento en el fondo digo se podrá pensar entonces en que ese carrier pues tendrá tiempo o algunas condiciones tal vez se tarde dos tres años más pero que se tenga muy claro que es el mundo de IPv4 que se tiene que mover hacia adoptar IPv6 también gracias Juan José y Alex no sé si Alex querés agregar algo más a lo que respondía Juan José puedes escribir por ahí y también otra otra de las discusiones que surgió un poco en la lista retomándola acá capaz que alguien quiera hacer un comentario es si bueno es un poco relacionado en verdad con lo que decía Carlos si el término es obligar si realmente la CNIC podría obligar a hacer este tipo de cambios en los proveedores yo les comentaba que definitivamente esa palabra la tengo que quitar del texto y me queda claro que es más una postura de recomendación que de obligación ya las disputas se tendrían que resolver en cada país con el organismo que le compete pero yo creo que es importante que haya un respaldo o una postura que se pueda consultar y pues en cada uno de los países se diga bueno tengo esta disputa que es lo que el NACNIC recomienda y entonces se puede ver que la recomendación es ir hacia el mundo de IPv6 principalmente lo de obligar se tiene que quitar bien después para eso vos podés simplemente hacer una nueva versión modificando eso volviendo un poquito para atrás Alex Ojedda respondía les leo lo que él ponía acá para todos y qué pasa por ejemplo con pequeños ISP que no tienen poder adquisitivo para equipos de GN cómo sería el tratamiento o distinción de quienes pudiesen o quienes no adquirir la política debiese contemplar de que por desgracia no todos tienen poder de compra sí yo creo que no necesariamente hay que optar por opciones de carrier grade math sino pues paulatinamente ir solicitando a los proveedores de tecnología que adopten el esquema de dual stack hacer todas las pruebas de laboratorio pertinentes probablemente habilitarlos también en los roteadores locales etcétera y pues ir viendo esa migración paulatina asegurarnos como aprendí en lo de perú que las aplicaciones de software están listas para correr en ambos protocolos y digo si es un trabajo complicado pero yo creo que no necesariamente hay que pensar en tener que invertir en la parte de NAT justamente al menos personalmente estoy en contra de tener que invertir en ese tipo de soluciones porque creo que a la larga lo mejor es habilitar el protocolo IPv6 a todo lo que lo que le permite a las laptops a los servers entonces no veo la necesidad de un mundo de traslaciones cuando IPv6 puede correr en paralelo con IPv4 entonces si estoy a favor de que pues no tenga que ser necesariamente costoso pero si creo que es importante que el enfoque sea en habilitar IPv6 aunque sea un ISP pequeño ahora estoy leyendo aquí dicen que algo sobre los NAP que absorban la tarea yo no conozco esta terminología el NAP que es el proveedor de acceso de servicios de acceso ya punto de intercambio de tráfico ok bueno esto si no se que tan viable sea sinceramente no como que sale de mi alcance no se como cual sería la postura de un de un de un de un de un XP a este respecto bien este tenemos una pregunta también de José Luis Zarausa que dice que posibilidad hay que los NAP ya lo habías ya lo habías leído eso si si lo que estaba leyendo si disculpa y no se no se que tan viable vamos en mi caso nosotros no somos un XP en nuestro caso si estamos buscando hacer la implementación IPv6 por completo pero no se si un XP o sea haya alguien en el auditorio que pertenezca a un NAP y pueda dar su opinión hay hay alguien que pertenezca a un NAP que quiera compartir su opinión digo yo poniéndome en los zapatos de un XP muy probablemente diría que no si las soluciones de NAP son costosas por eso que es importante desde mi punto de vista evitarlas por medio de la adopción del protocolo yo sabía digo en nuestra red no tenemos DSL yo sé que muchas soluciones de DSL adolecen de este tema de poder soportar IPv6 pero entiendo también que los proveedores de tecnología poco a poco lo han estado habilitando entonces pues debe ser una alternativa poderle prender dual stack a una red así de acceso masivo porque yo tampoco vería justo que el DXP fuera el que tuviera que cargar con esa responsabilidad digamos de que las redes de sus proveedores conectados no soporten IPv6 gracias Juan José alguien quiere hacer alguna comentar su opinión algo también que le parezca capaz para mejorar además de que Juan José dijo la parte de obligar de la palabra obligar que va a cambiar si les parece también haya algo que se podría mejorar de la propuesta para una nueva versión una cosa que sería en principio también para responder un poco a la pregunta de Alex de los pequeños ISP una de las soluciones que es la misma que quiere implementar Juan José el dual stack sería una de las soluciones con menos impacto en principio nivel adquisitivo para los pequeños ISP y si ya tienes recursos IPv4 de LACNIC inmediatamente te pudiesen asignar un barra 32 sin mayor problema lo que te permitiría por lo menos si eres pequeño tener un primer barra 32 y de esa manera implementar el dual stack en caso de que se complique a nivel adquisitivo esto lo ideal siempre bueno como solución sería lo que dicen de que los equipes encargarse de estas tareas creo que eso lo definirá más que todo el mismo mercado cuando el gobierno y equipes lo propongan como solución y amplio otros y los clientes empiecen a irse con otros equipes porque como solución pueden o no creo que el mismo mercado es el que va a obligar al equipo a tomar ese tipo de decisiones ya sea la implementación o el uso de carril reinat o soluciones de nateo pero en principio creo que por eso te decía que deberíamos debería definir un poco más el texto de la política dando opciones para la mayoría que se pudiese si eres pequeño todo el stack haciendo si eres más grande puedes utilizar otro tipo de métodos creo que tratando de especificar un poco un poco más el texto de la política aclararía un poco más el objetivo final que tiene al proponerla vamos a ver yo estaba recordando un video que nos pasaron ahí en Perú de la historia de dos proveedores uno grande que no se movió así pvc y el otro pequeño que sí lo hizo creo que en el fondo ese es el mensaje importante o sea si tú no lo soportas pero no te mueves como dices el mercado los usuarios son los que pueden empezarse a mover hacia los proveedores que sí lo hacen y si no te adaptas pues tienes ese riesgo de no permanecer entonces sí voy a tratar de modificar el texto para que digamos que ese espíritu de la propuesta de que todos los proveedores se muevan a IPVC como lo puedan hacer con los recursos que se tengan pero como que esa es la postura que se podría recomendar que está más a posorientada que en el futuro todos estemos en IPV6 y esas megatendencias no nos agarren sin estar preparados como lo de Internet of Things Muchas gracias Juan José leo comentario de Alex Ojeda dice como moderador del foro de políticas me gustaría comentar de que encuentro muy bueno que se generen discusiones sobre propuestas en temas tan importantes como lo es la transición de IPV4 a IPV6 es prioritario creo busquemos diversas formas de fomentar la implementación y con propuestas como estas y compartiendo opiniones e ideas en conjunto con LACNIC podemos fomentar que esto crezca Muchas gracias por el comentario Alex Ojeda y Carlos Plasencia son los moderadores del foro público de políticas que moderan la discusión tanto en la lista como en este tipo de todo lo que sea discusión con relación al foro público de políticas y siempre están también a disposición de cualquier consulta mismo como autor o como participantes de la discusión que pueden que le pueden consultar Bien este alguien tiene también alguna otra opinión o algo para agregar a Juan José para su propuesta Bueno este vemos que no no sé si Juan José quiere agregar algo más creo que pues solamente decir que es muy interesante la experiencia de proponer una política digamos que muy grato aunque digo como que recibí muy pronto muchos comentarios por correo este del tema de haber puesto la palabra obligar y todo entonces digamos que fue muy revelador recibir así como que las críticas tan pronto y como digo es una experiencia interesante de hacer una propuesta aquí en este foro y son muy valiosos los comentarios la verdad es que me ayudan mucho y pues finalmente voy a generar la siguiente versión de la política esperando que responda un poco más a lo que estamos buscando como organización en Latinoamérica y pues agradecerles a todos la atención y la gentileza de haber participado y estar atentos aquí en la presentación gracias Juan José la idea es como decías tú que esto sea es algo público que todos pueden participar y eso los comentarios que hace la comunidad es siempre para ayudar y para llegar a una mejor versión de las propuestas para que la administración de los recursos numéricos de internet sea óptima para nuestra comunidad tengo también acá un mensaje más de Alex Ojeda que dice recuerden todos quienes deseen participar pueden hacerlo con los autores en propuestas actuales y aportar por supuesto generar nuevas propuestas como también si no se sienten preparados pueden aportar con ideas en la página de cambios ahí va si quieren les voy a dejar acá también el link de lo que está hablando Alex él dice también contamos con guías para ayudarlos en la generación de propuestas en primer lugar eso de las les cuento un poco para los que no saben nosotros ofrecemos la ayuda para nuevos autores por ejemplo que les gustaría que los guíen la ayuda de guías de tutores le llamamos de propuestas para que los ayuden a presentar estas propuestas simplemente lo mandan nos mandan un correo a nosotros y nosotros los contactamos con algún guía que les pueda que les pueda ayudar en la elaboración de la propuesta para poder presentarlo les dejo acá el link y capaz que Carlos si querés podés contar un poco sobre la parte de la lista de mejoras y y cómo pueden acceder a a ella si una de las cosas que es lo que tratamos que es algo como lo que dice Juan José la idea ya para los que están participando aquí los que vayan a escuchar la WebEx en un futuro es acérquense a la página web a la página de políticas tiene aspecto renovado tratamos de hacerlo un poco más amigable la idea es que entren puedan obtener toda la información necesaria respecto a las políticas ahí tanto cómo se desarrollan con cuál es el manual que necesitan para hacer una política en principio si tienen ideas y no se atreven a hacer una política pero consideran que alguien pudiese ejecutarla lo que dice Alex es simplemente hay un apartado donde tú pondrías me gustaría que ahora todos utilizarán NAC64 tal vez lo haces como una propuesta y si alguien más lo lee y se propone desarrollarlo un poco la puede presentar como política entonces la idea es que ingresen ahí traten de obtener toda la información que puedan y de una manera u otra si necesitan algún tipo de guía o comentario estamos estamos a la disposición inclusive les comento que pueden entrar donde está la política de Juan José vía web y quieren para dar una opinión general una especie de hacer una especie de censo pueden decir si están a favor en contra si consideran neutral la política esto hago énfasis es más que todo en modo de censo que se puede ver si esta política está teniendo mucha aceptación poca aceptación a pesar de que nos regimos mucho mucho más por los comentarios de la lista casi todos son esos comentarios constructivos la idea es que la política se desarrolle de mejor manera porque al final de cuentas es lo que nos apegamos todos todos los que nos encontramos en la región de LACNIC entonces eso sigan los links que acaba de pasar de Alina y Alex revisen las políticas revisen el manual propongan y comenten si se inscriben a la lista se lo aseguro una de las listas más amigables en las que van a poder ingresar y comenten sobre esto mismo comenten lo que quieran sobre el manual contamos con con sus comentarios gracias Carlos como decía recién Carlos les dejamos los links y ese último es para poder los que no están inscritos a la lista para poder seguir las discusiones donde se presentan las propuestas y las discusiones son de un peso importante a la hora de decidir que una propuesta se aprueba que llega a consenso es en la lista una de las instancias donde toma un peso muy importante para poder decidir ese consenso cualquier consulta también les dejamos un correo de contacto que es info-politicas arroba lagnic.net se los dejo también ahí que nos pueden escribir ahí por cualquier consulta y este bueno muchas gracias a todos por participar de esta reunión gracias en particular a Juan José el autor de la propuesta espero que pueda realizar modificaciones para llegar a una versión más óptima y bueno seguimos esta discusión entonces por la lista de políticas bueno buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes a todos igual muchas gracias salud 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 salud